RUN Hola amigos de Youtube este video va a ser un poco corto, pero quería mostrarles el evance que llevo en el survival del servidor de Bobicraft, empecemos con el video. Aquí esta mi zona de aldeanos donde vengo a tradearles para conseguir esmeraldas, armas, armaduras, etc. Después aquí tengo unos cuantos hornos para poder quemar hierro o mas cosas. Y justo a un lado tengo mi granja de aldeanos que esta un poco descuidada xd. También están mis cultivos de papas que también están un poco descuidados, hasta tal punto que mis caballos quedaron en los huesos xd. Ahora aquí esta mi granja de mobs. De hecho aquí se puede ver como funciona. Luego aquí tengo un beacón incompleto y para completarlo estoy construyendo esta gana. Y bueno esto ha sido todo por hoy, lo siento si el video fue muy corto, pero estoy preparando un video para el viernes que durará más, así que sin más que decir adiós vie. ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias.